Pero me enamoro con mucha facilidad y creo que me quedo en ello para toda una eternidad Muy fácilmente siempre me enamoro, demasiado quizá rápidamente Y me enamoro tan fuerte y duro, casi el amor dura para siempre Y tengo educado a mi corazón, porque todo no es gloria en el amor Más de una vez he tropezado y ahora quiero tenerlo claro Pero me enamoro con mucha facilidad Y creo que me quedo en ello para toda una eternidad Demasiado rápido un día me enamoré y no me arrepiento de nada, lo juro Las barreras las he saltado sin apuros Y gocé de un verdadero amor puro Solo una cosa cortó ese amor Pues la vida no dura eternamente Ella se fue demasiado lentamente Pero nunca se fue, siempre estará presente Pero me enamoro con mucha facilidad Y creo que me quedo en ello para toda una eternidad Digo que me enamoro con mucha facilidad Y creo que me quedo en ello para toda una eternidad Para toda una eternidad